Yo hablo con mi Dios, le digo Yo hablo con mi Dios, le digo Cuando me meto en mi cuarto Yo hablo con mi Dios, le digo Que me parece mentira Lo que se puede hacer conmigo Que mentira me parece Lo que se puede hacer conmigo Yo no tenía portecito que llamar Yo no tenía portecito que llamar Yo no tenía primamos que la tuya Que me la encuentro clave de amor Yo no tenía primamos que la tuya Que me la encuentro clave de amor Ni que quiera ser Ni que quiera ser Como el palo que canta Primita la amor es mi Como el palo que canta Primita la amor es mi Deca 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 de arena Deca 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 de arena Y manda dicho a ser una fuente Deca 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 de arena Porque de la vida no Y agua de la fuente nueva Porque de la vida no Y agua de la fuente nueva Y agua de la fuente nueva Guerra, guerra, guerra Tu vienes viviendo guerra Con ese delante grana Tu vienes viviendo guerra Y yo como vuelvo a salir A vos paso a tu condena Y yo como vuelvo a salir A vos paso a tu condena Baudito, dulce y dulce Ay, de bayito del puente Sonaba el agua, sonaba el agua Sonaba el agua Sonaba el agua ¡Gracias! Música Porque por patrón la tiene, ay, a la virgen, ay, de Rosario Ay, porque por patrón la tiene, ay, a la virgen, ay, de Rosario Eres bonita y tan, te llamo Carmen Y aquí echa los papeles para casarte Que la licencia de Roma ya estaba grita Ay, a mi niña la quiero, de chiquitita Ay, a mi niña la quiero, de chiquitita Ay, estaba un claro de tarde Ay, cuando pasa la tormenta Ay, estaba un claro de tarde Ay, me gusta reír contigo Ay, porque luego hago las pases Ay, me gusta reír contigo Ay, porque luego hago las pases Ay, me gusta reír contigo Y una tremora tanda Y en un al bedrock Ay, me gusta reír contigo Viva ño amare, viva, viva ño, ay, un entorno al cantar y en un almendro. Viva ño, ay, un entorno al cantar, viva ño, ay, un entorno al cantar y en un almendro. Viva ño, ay, un entorno al cantar, viva ño, ay, un entorno al cantar y en un almendro. Viva ño, ay, un entorno al cantar, viva ño, ay, un entorno al cantar. 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 ¡Gracias!